Hoy es un día de celebración para el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde recibimos una nueva generación de operadores penitenciarios que vendrán a sumarse a nuestro personal. La figura del escalafón S, personal penitenciario, fue creada por el artículo 49 de la ley 15.851, de fecha 24 de diciembre de 1986. Sin embargo, no fue hasta que se promulgó la ley 18.719.27 de diciembre del 2010, mediante la cual se creó en el Ministerio del Interior e Instituto Nacional de Rehabilitación, que se originó además la estructura de cargos que comprendían el referido escalafón penitenciario S, así como vacantes para el ingreso en tres de los niveles jerárquicos, operador penitenciario grado 1, operador penitenciario grado 3, supervisor penitenciario grado 5. De esta forma, el nuevo modelo de gestión penitenciaria se acompaña de una categoría de personal distinto, con formación específica, con enfoque socioeducativa y en clave de derechos humanos. Así es como en el año 2011 egresa la primera generación de operadores penitenciarios, siendo destinados a las actualmente unidades 6, punta de riel, unidad 4, es con car y unidad 5, femenino. En la actualidad, el INR cuenta con un total de 1.160 operadores penitenciarios, cumpliendo funciones en la mayoría de las unidades de privación de libertad, de las cuales 7 se encuentran siendo dirigidas por funcionarios de dicho escalafón. 4 de ellas son mujeres y 3 hombres, es decir, que de las 26 unidades penitenciarias que tiene INR, 7 son dirigidas, el director es un operador penitenciario. Teniendo presente que hoy en día, dentro de la estructura del escalafón S, se ocupan cargo del grado 1 al 7, y en el marco de la carrera administrativa del escalafón, después de más de 6 años, recientemente, el señor Ministro del Interior autorizó en primera instancia el llamado a concurso de ascenso para cargo del supervisor penitenciario grado 5, sub-Aicaide grado 6, Aicaide grado 7, y por primera vez para Aicaide mayor grado 8, se prevén, además, una segunda instancia de llamado de ascenso para los grados del 2 al 4. Es significar que estos ascensos permitirán, a su vez, que se generen vacantes de grado 1 para nuevos ingresos y aumentar así la cantidad de operadores penitenciarios, ejerciendo la función para los que son específicamente preparados por el CFOPEM, encargado de la formación y capacitación del personal civil penitenciario que ingresa, habiéndose capacitado en el transcurso de este periodo, un total de 41 operadores penitenciarios distribuidos en zona metropolitana interior del país. Sin perjuicio de ello, es oportuno resaltar, además, que a partir del año 2022, y luego de 11 años de creado el INR, el CFOPEM fue el encargado de la formación inicial de policías penitenciarios, egresando a la fecha un total de 257 agentes, quien, además de la formación básica policial, recibe la especialización penitenciaria. Continuando en esta política de formación continua, ingresando 130 aspirantes próximamente para la formación inicial de agentes penitenciarios. Hoy nos encontramos para celebrar la ceremonia de egreso de 89 nuevos operadores penitenciarios grado 1, lo que implica la continuidad y el esfuerzo del INR para seguir consolidando cada vez más el escalafonese dentro del sistema que integramos y que, junto con el personal policial y el técnico, componen el soporte para el cumplimiento integral de los objetivos institucionales. Su formación se basó en cuatro grandes ejes, un eje jurídico-administrativo, un eje técnico-profesional, un eje de seguridad penitenciaria y un eje de práctica penitenciaria. Estos cuatro ejes fueron acompañados de manera traversal con la formación en género y diversidad, así como también en derechos humanos con foco en las personas en contexto de privación de libertad. Se brindaron un total de casi 500 horas de clases, las que fueron dictadas por docentes de Cefopen, en su mayoría funcionarios penitenciarios, con una gran experiencia en otros casos destacados profesionales, con amplios conocimientos en su área laboral y académica. Esta generación, además, es la primera que egresa de esta casa de estudios con formación básica en el modelo de riesgo utilizado por el INR como paradigma de la intervención penitenciaria. Durante este periodo, el INR ha incorporado policías destinados a mantener la seguridad, así como también el tracto directo con privado de libertad. En esta misma línea, los operadores que hoy egresan van a fortalecer las acciones de intervención penitenciaria en las unidades de la zona metropolitana, con el objetivo de ampliar la diferente propuesta de intervención técnica desde una mirada de derechos humanos, género y diversidad. Nuevos desafíos nos esperan en materia de educación, trabajo, cultura, deporte y tratamiento de los privados de libertad. Todas acciones orientadas a la inclusión social, con el objetivo de brindar herramientas a todos quienes pasan por el sistema penitenciario para que puedan emprender una nueva forma de vida alejada del delito. Señores y señoras operadores penitenciarios, hoy finaliza una etapa muy importante de sus vidas y se da inicio a otra. Un camino con nuevos desafíos e inquietudes no es una tarea fácil. Hoy asume la responsabilidad de ser parte de este trabajo constante que día a día se realiza en las unidades penitenciarias, acompañar y generar un impacto positivo en la población privada de libertad. Son solo algunas de las tantas tareas a realizar. Para la misma se requiere compromiso y dedicación, pero no están solos. Es el trabajo en equipo mancomunado con todo el personal del instituto, lo que permite el cumplimiento de nuestra misión. Es la rehabilitación el camino para la disminución de la reincidencia, el impacto positivo en la seguridad pública y, por consiguiente, en nuestra sociedad. Antes de terminar, quiero agradecer la presencia también de los sindicatos, tanto del FUSIPE de operadores penitenciarios y también el sindicato policial, el CIPOMBLA. Así que muchas gracias por su presencia. Y a los nobles, operadores penitenciarios, mucho éxito en su función y siempre cuenten con el gabinete y el comando que yo tengo el placer de dirigir, que siempre vamos a estar con ustedes, principalmente en los momentos difíciles. Muchas gracias. 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 Gracias.